Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Con la firma de este convenio que lo que posibilita y ayuda es a la puesta en funcionamiento de este aula multisensorial. Así es la definición exacta, ¿no? Inés. Y que es un aula multisensorial, ¿no? Yo voy a explicarlo con mis palabras, porque seguramente Inés me podrá corregir. Bueno, pues es un aula donde a esos usuarios, a estos alumnos, a estas personas que vienen a Prosuba, se les consiguen por medio de una estimulación, tanto de sonido como de imágenes, de colores, de incluso sensaciones físicas, puesto que hay también una cama que produce una serie de movimientos. Pues en toda esa conjunción que lo que hace del tacto, o sea, poner al final los cinco sentidos en conjunción para realizar unas terapias multisensoriales que activen y mejoren todas sus capacidades por medio de toda esta estimulación. Esa es la parte técnica, pero la parte más bonita es, como estaba diciendo, el corazón que se pone en este convenio. Al final, Juan Bautista en un momento determinado solicita al ayuntamiento, pues, vamos a decir, unos productos, en este caso unos árboles que se retiraron en su momento de la avenida La Paz, el ayuntamiento, sin ningún afán lucrativo, le dice que si tiene a bien la colaboración con a Prosuba, porque de alguna forma hay que justificar esa cesión o esa puesta a disposición de Juan Bautista de esos árboles que son propiedad del ayuntamiento, pero que no se va buscando, vamos a decir, una compensación económica. Lo que se va buscando es despertar siempre esa sensibilidad para la colaboración hacia algo que se necesite en Almendralejo, en este caso, para el colectivo de a Prosuba. Yo creo que no faltó más que decirlo para despertar ese interés y esas ganas de colaborar. Además, conocido por la familia toda la labor que se hace en a Prosuba. Bueno, fue a hablarlo, estuvieron en contacto Beatriz Palomeque, Juan Bautista, se pusieron de acuerdo, hay que hacerlo documentalmente, porque siempre contemos, y esto yo también lo digo para los ciudadanos, que aunque sea meramente el vender unos árboles, el vender cualquier cosa que pertenezca al patrimonio del ayuntamiento, tiene que haber unos papeles de por medio, porque hacemos un uso de unos recursos que no son de nuestra propiedad, sino que son del ayuntamiento. Se plasma hoy aquí, se dona esa cantidad para que ese aula multisensorial se ponga en funcionamiento, y yo creo que aquí hay una serie de agentes, como es el ayuntamiento, que lo que hace es de bypass entre la sensibilidad de una familia, representada aquí por medio de una sociedad, pero que en definitiva es una familia que son personas, y una asociación como es a Prosuba, que es la que lo recibe. Y nosotros como ayuntamiento, pues de forma muy humilde lo digo, lo único que hacemos es de bypass, lo único que hacemos aquí de intermediadores, para al final que llegue un deseo y una sensibilidad y unas ganas de colaborar de unos particulares a una asociación como es a Prosuba. Yo por eso, Juan Bautista, agradeceros de todo corazón, como alcalde y como personas, que haya personas como vosotros, que además en su actividad la desarrollen bien como empresarios, que seguramente genera y ayuda a generar esa riqueza en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo también en esa parte del compromiso e involucrarse en una labor social, pues firmemos este compañero. Y, por supuesto, ya a Prosuba sería muy reiterativo decirle tantas cosas, tantos halagos, ¿no? Sabéis que contáis con el ayuntamiento, que siempre estamos presentes, últimamente, en estos últimos meses no hacemos otra cosa más que estar por aquí, porque creemos que es no nuestra preocupación, sino que es nuestra ocupación el estar siempre cerca de a Prosuba, facilitando, ayudando y dando todo lo que podamos, porque en definitiva va a revertir en un colectivo que creemos que necesita y que además es muy bueno el que nos volquemos todos para su ayuda y para la mejora de las condiciones. Ha sido una idea original que tuvimos Beatriz Palomeque como concejala y nosotros. Tú lo has resaltado perfectamente. Y, al final, lo que más nos alegra todo es que eso haya repercutido en poder tener un aula aquí en este centro, que para la familia es muy importante. Entonces, yo solamente quiero decir que, como accionista y representante de la Sociedad de Explotación en la ERA, para mí es una satisfacción enorme el haber alcanzado ese acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento de Almendralejo, para que a Prosuba pueda tener este aula. Yo la he visitado antes, previamente, y me parece impresionante. Espero que ahora nos lo expliquen con más despacio. Y, por lo que sí me he documentado, lo que más me satisface es que ese aula creo que es muy importante para las personas con capacidades diferentes más acusadas, o sea, o las personas discapacitadas con más problemas, según tengo entendido, y eso me satisface, pues, realmente, como persona y como colectivo de la sociedad. El hecho de que el aula lleve mi nombre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor alcalde, realmente yo soy miembro de una familia, y aquí lo que yo quiero destacar es que realmente es la familia Díaz la que está muy sensibilizada con este tema, por varios motivos. El primero de ellos fue que, pues, cuando nació mi sobrina Cristina, su madre, Maricarmen Maldonado, pues, tuvo una participación importante, como todos sabéis, en la creación o fundación de esta asociación. Posteriormente, pues, bueno, y también una de sus hijas, Maricarmen, sigue aquí colaborando en el centro, como profesional. Por otra parte, hace ocho años yo tuve, o sea, tengo una nieta contraplásica, que es la forma más común de enanismo, y nos ha permitido vivir aún con mucha más intensidad y trabajar por la integración, que es la clave para conseguir una sociedad mucho más justa. Y la verdad es que esa vinculación, o sea, que cuando ocurre una cosa esta en la vida, es cuando realmente la familia, es cuando se vuelca de hielo. Tengo, de las cuatro hijas que tengo, tengo una soltera, que está muy metida en temas de, bueno, de empresas, pero como profesional en el mundo de marketing y la comunicación, y está todo el día pensando en la asociación de la contraplasia, ver la forma de evitar que se utilice en plan peyorativo el tema del enanismo, que evidentemente es difícil desterrar de la sociedad ese, porque viene de la historia, pero que hay que empezar por no llamar enanismo, sino peyorativo, sino llamarlo pues una persona con discapacidad a contraplasia. Y que entonces, ver como esta persona, lo digo, aunque sea una, aunque sea mi hija, sea una alabanza, que vibra únicamente por esto, pues realmente es muy importante. Y por eso vuelvo un poco al origen, que ni el aula, parece que está mi nombre, pero en el fondo lo que trato de decir es que es la familia Díaz, la que debiera estar ahí representada, y la yo. Pues simplemente agradecer esto, agradecer a todos vuestra presencia aquí, daros las gracias al señor alcalde y a la concejala, y espero que sirva para muchos años y que esa motivación, pues como dice también el alcalde, cunda, y que haya más posibles colaboradores que pudieran haber para beneficiar a este colectivo, que yo creo que es lo más importante. Yo dar las gracias, por supuesto, al ayuntamiento por ayudarnos en todo lo que pueden, por supuesto, dar las gracias a la familia Díaz por haber estado de acuerdo en colaborar con nosotros. Nosotros, por supuesto, estamos encantados de que salgan acuerdos de este tipo y hagan convenios de este tipo, que vayan destinados a fines sociales, porque entidades como la nuestra, no solo nosotros, en general, las entidades como la nuestra hay una serie de proyectos que no podemos afrontar a través de las subvenciones que recibimos y con las que nos financiamos. A través de las subvenciones no podemos adquirir bienes inventariales, entonces proyectos como el álbum multisensorial o como la piscina de terapia. Hay una serie de proyectos que si no es a través de este tipo de colaboraciones o de donaciones o de acuerdos muy puntuales con algunas asociaciones que si no lo permiten, a través de subvención no podríamos afrontarlos. Nosotros llevábamos mucho tiempo detrás de un aula multisensorial, porque evidentemente los profesionales que trabajan en este entorno vas viendo, en otros sitios las hay, todos queremos lo mejor, evidentemente, para los nuestros y llevábamos mucho tiempo intentando tenerla. A finales del año pasado la Junta Directiva actuó por dotar una parte del dinero que teníamos, más de 10.000 euros, en montar el aula multisensorial. Se compró el equipo informático, el equipo de sonido. Hay mucho material que está hecho por los profesionales. Y, bueno, pues esta donación nos ha servido para terminar de equiparla con cosas que ya no llegábamos a más. Y entonces hemos podido comprar un kit con el tubo de burbujas y las luces de colores, que son muy importantes visualmente para terminar de dotar el aula. También un kit humidificador para poder tratar el tema del sentido olfativo. Se mezclan los olores y también es importante. Y, aparte, una serie de productos para masajes terapéuticos. Y con esto, pues bueno, la verdad que tenemos un aula multisensorial que es un lujo y que ya prácticamente está completa. Que, bueno, ya está en uso. Y, evidentemente, cuando volvamos en septiembre, porque, bueno, verano siempre un poquito, aunque nosotros no cerramos nada más que agosto, pero siempre un poquito el verano es más... Hay usuarios que no vienen y eso, pero vamos, en septiembre el horario estará súper completo.